Club de los Reportados 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 De su dedo rebotado, son en esta formación y solo sale uno a cuatro De su dedo rebotado, te da la bienvenida, desde aquí no hay nada que complicaremos tu vida De su dedo rebotado, te da la bienvenida, desde aquí no hay nada que complicaremos tu vida De su dedo rebotado, te da la bienvenida, desde aquí no hay nada que complicaremos tu vida De su dedo rebotado, te da la bienvenida, desde aquí no hay nada que complicaremos tu vida De su dedo rebotado, te da la bienvenida, desde aquí no hay nada que complicaremos tu vida De su dedo rebotado, te da la bienvenida, desde aquí no hay nada que complicaremos tu vida Conocivo y vendeciero Tu hermano no es bueno, digo que es sin marcar Que su presencia lo perderá, lo venerá nunca Que no contaré tu vida ni tu forma de pensar Y trataba de dominarlo, de que él hacía mal No conoces todo el mundo, es el segundo cura Siempre vean por tener Berryarme, parias idiomas Es un error imprescente, también es importal Otro vovisiones de guerra, si les cuentas va a usar Con dinero, pero yo soy un deseiero, es el dinero Que maneja el mundo entero, con dinero De cargado malo, fueron con dinero Con un feneciero Con dinero, por lo perro, humanidad, es el dinero No estoy segurizada, es el dinero Ay no, te cobrás tu dinero, tu dinero es igualdad Hace dos años en la pandemia, encerrados con unas ratas, no tocó y no más que ver música para que la cabeza no estallara Ahí hicimos este tema, este tema se llama catarsis y habla un poco de lo que necesitábamos gritar para desahogar el alma ¡Vamos! 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 Este tema se llama mandalo a la mierda ¡Vamos! 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 � La primera vez que lo tocamos Esperamos que les guste, se llama Si No Te Encuentro No me hagas partido, ya hace años rata Ella me perseguía en las noches sin descansar Y ahora estoy despierto y tanto de empezar Hace cuatro partidos que no me di ni cuenta Ya que me ha sorbido el sistema laboral Y el no frecuente al temproto me empezó a alejar Después que fuiste brillo en la oscuridad Me cuesta encontrarte mi nueva realidad No sé qué decirte, tampoco escribiste No sé en qué momento fue que decidiste irte Pero en las notas de esta canción Veo que no te ha sido, veo que me haces carbón Pronto estarás, eso lo sé yo Si no cabuchas en las notas del rock and roll Venga el pensamiento, quietas el motor Ruge de los altos de este valle del caos En la vida misma y en su cotidianidad En la violencia y en la destrucción En la guerra y en la muerte y también en el amor En la guerra y también en la muerte y también en el amor Ruge de los altos de este valle del caos En la vida misma y en su cotidianidad Yo podré encontrarte otro día más Qué consternación, qué consternación Si hasta no te cuento maldita inspiración Algo así Oroz con otro coche ¡Hue puta! Tan pollado el viejito ¡Hue puta! Tan pollado el viejito 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 Tu ala, tu trabajo, cuéntame a mi casa, que te salgo, estoy seguro que hoy no entendía No habrá ninguna bienvenida, pero vengo a esa curiosidad, lo que te arrastró, es una verdad Yo no sé, ni si ni si ya son animales, yo no sé, si eres el camino a Lucifer Yo no sé, si eres más para la eternidad, cual es la verdad, o si te ves tu nuevo despertar La potera, para que felicidad, que negro, después quiero huir, es que no quieren una, encontrar al pie de cada sucio, es una verdad Para otro soy la solución a una vida de desilusión, vuélvame, carré la realidad, y sos tristeza o felicidad Yo no sé, ni si ni si ya son animales, yo no sé, si eres el camino a Lucifer Yo no sé, ni si eres más para la eternidad, cual es la verdad, o si te ves tu nuevo despertar Yo no sé, ni si mi ni si ya son animales, yo no sé, si eres el camino a Lucifer Si eres el camino sin ver, yo no sé Si eres paz para la serrida, ¿cuál es la verdad? ¿O a ti le ves tu bebo y es mental? ¿O a ti le ves? 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 Muchas gracias.